Hola, buenas tardes. Bienvenido a McDonald's. ¿Cuál va a ser su pedido? Híjole, me estás... ¿Te estoy llevando allá? Me estás llevando totalmente. Estando en McDonald's, tuve la oportunidad de acompañar a un primo a un lugar que se llama Casting Models. Oye, ¿no te gustaría entrar a hacer un curso de modelaje? Pero yo, sí tú. ¿Estás un poquito pasadita de peso? Pues claro, comía a McDonald's todos los días, ¿no? Mi título en ese momento fue de Primera Princesa Nacional de Colombia. Cuando yo me gané ese título, digamos que lo que sucede es que tú, junto con las cinco finalistas, tienes que viajar por todo Colombia haciendo labor social. Y pues eso suena padrísimo, ¿no? Pero, pues yo, ¿de qué iba a vivir? Si tengo que viajar y tengo que hacer labor social, pues honestamente, ¿de qué voy a vivir? Entonces hablé con el director en su momento y le dije que yo renunciaba a mi título. Natalia, qué gusto tenerte en el programa. Igualmente. Qué barbaridad. Sabes que he estado siguiendo tu trayectoria y la verdad es que me impresiona muchísimo cómo balanceas la parte de ser mamá, la parte de ser actriz, la parte de todo lo que haces internamente con tu persona, porque sé que eres yogui, o sea, te gusta mucho todo este tema de la meditación y todo. ¿Cómo le haces para balancear todo, Natalia? Híjole, pues siempre me lo pregunto. ¿Y cómo hacerlo ahora? Ahora porque justo me agarraste en un momento de mi vida de muchos cambios. Y es un momento que me gusta, pero es un momento que me confronta. Justo platicaba ahorita con las personas que me recibieron que pensé que esta entrevista sería unas semanas atrás, pero ya entendí por qué tenía que ser ahora. Quizá lo que tengo que comunicar, aunque pensaba que en el pasado eran cosas que no eran importantes, pues siempre comunicar es algo importante. Es una labor de mucha responsabilidad. Muchísimo. ¿Cómo hacer para encontrar ese equilibrio entre tantas actividades que hacemos diariamente y que al final siempre tratamos de ser nuestra mejor versión o hacerlas medianamente bien? Es muy complicado. Hace algunas semanas, dos semanas específicamente, se fue el gran amor de mi vida. La persona que me dio una oportunidad de vivir, a la persona a la cual le agradezco lo que soy. Esta versión que tú estás viendo, en gran parte se lo debo a ella. Ella fue mi abuela, la mamá de mi mamá, a la cual también le agradezco haber tenido a mi mamá, porque gracias a mi mamá existo. Tuve la oportunidad en mi vida de tener varias mamás, varios papás. Es una historia bien peculiar. Es una historia extraordinaria. Y esto que pasó, digamos que te mencionaba la palabra confrontación. Era algo que no lo esperaba, que no lo veía venir. Teníamos muchos sueños, muchos planes juntas. Y en ese momento, enojada, le dije a Dios y le dije al universo, ¿por qué? Estoy encabronada. ¿Por qué me la quitaste? Y luego pensaba en esta parte espiritual que he venido trabajando estos años. Que luego entendí por qué estaba trabajando esta parte espiritual. Porque seguramente si no lo hubiese trabajado, no lo hubiera asimilado como lo estoy asimilando ahora. Mi esposo me dijo hace algunos días que él siempre había pensado en cómo sería este momento, ¿no? Y pues es como es. Y es perfecto. Entonces, estas semanas han sido de mucha confrontación. Pero creo que esta plática, pues me va a dar muchas herramientas también para sanar. Fíjate que acabas de mencionar algo muy importante, Natalia. Nosotros nunca estamos conscientes de lo que venimos trabajando hasta que no empezamos a confrontar lo trabajado. Y es increíble cómo los tiempos de Dios son perfectos. Y solemos ver la parte del dolor y no ver la parte de lo que nos está dejando el sufrimiento. Porque muchas veces el que se vaya a un ser querido, y menos, cuando no lo estás esperando, es un golpe fuertísimo. Pero que estoy seguro que después viene una enseñanza muy fuerte también. Porque nos enseñan a ser felices, Natalia. Pero no nos enseñan a abrazar la tristeza. Y cuando hay un momento de tristeza, es cuando realmente la vida y el universo y Dios te está dando la oportunidad de saber en qué tienes que trabajar. Al menos a mí me ha pasado, porque también yo he tenido pérdidas fuertes, inesperadas. Y en un momento en que dices tú, ¿por qué? En el momento en que switcheas al ¿para qué? Entonces empiezas a dimensionar todo lo que puedes hacer. A mí cuando murió mi padre, me dijeron, ahora tienes un ángel más cerca de Dios. Y cuando switcheas a eso, entonces dices tú, es una manera de conectarte de manera más directa. Totalmente. Esa parte de tu abuela, Natalia, me encantaría que me platicaras un poco cómo fue tu infancia. Ay, ahora decías algo muy bonito, ¿no? Nos enseñaron a ser felices, pero olvidamos esta parte de abrazar la tristeza. Te podría decir que así como todos, pues mi vida ha estado llena de muchos contrastes. He tenido que trabajar también a lo largo de mi vida, tengo 34 años, trabajar muchos pedos, muchísimos. Que hoy por hoy, pues me hacen ser una mejor versión de mí, con miedos superados, miedos que sigo descubriendo porque pues no paran. Pero pues al final me quedó sonando mucho eso que dijiste porque yo nunca me consideré una niña feliz. Yo, en mi expectativa de vida como niña, nunca tuve esa familia que yo quería tener. Yo no tenía a mis padres juntos y siempre añoré tenerlos. Por eso hoy trabajo incansablemente para regalarle eso a mi hijo. Y en ese momento no entendía lo que pasaba. Sentí que para ese momento de mi vida llegó mucha información que como niña no estaba preparada para soportar. Me tuve que enterar de cosas muy tristes y dolorosas que vine a procesar muchísimos años después. Gracias a mi abuelita, yo tuve esa oportunidad de vida. ¿Creciste con ella? Yo crecí con mi abuelita Teresa y mi abuelito Carlos. Teresa y Carlos. Teresa y Carlos, papás de mi madre, Marta. ¿En qué parte de Colombia? En Neiva, departamento del Huila. Que por cierto, aquí Huila es otra cosa. Allá es un estado. Y crecí en una familia echada para adelante, berraca, diríamos en Colombia, de armas tomar. Mi abuelito policía, mi abuelita enfermera. Recuerdo que mi abuelita tenía que salir a trabajar en las noches a cuidar pacientes. Llegaba en la mañana muy cansada. Mi abuelito se pensionó muy joven. Tuvieron varios hijos, entonces se podría decir que siempre fui la hermana menor de mis tíos. ¿Vivías aparte de ti con tus hermanos o con tus primos o cómo estaba el...? No, en la casa de mis abuelos vivía sola con los dos. Mis tíos ya habían salido a materializar sus sueños. Y yo tengo un hermano mayor. Mi hermano mayor me lleva cinco años. Entonces yo soy la hermana menor de mis tíos y la hermana menor de mi familia, de mi núcleo familiar, que son mi papá, mi mamá y mi hermano. Recuerdo cuando mi abuelita se sentaba conmigo a hacer las tareas. ¿Cómo le decías a tu abuelita? Le decía abuelita Teresa. Abuelita Teresa. Sí, y siempre me debía dirigir a ella con mucho respeto, al igual que con mi abuelito. Eso siempre me inculcaron en mi casa. Jamás podía hablar de usted. Siempre era, mi abuelita quiere tal cosa. No, usted quiere tal cosa. No, mi abuelita le gustaría tal cosa. Qué bonito, qué bonito la tradición y el respeto que había antes, ¿no? Sí, 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 impresionante. Creo que hoy por hoy se ha perdido un poco eso. Pero recordarlo me hace como justo volver a conectar con esas raíces y recordar que fue realmente bonito. Y pues siempre fuimos una familia como muy unida. Mi abuelito siempre me trató con muchísimo amor. Mi abuelito falleció hace cinco años de Alzheimer. Un proceso que al final ya todos estábamos preparados para lo inevitable, aunque creo que al final ninguno de nosotros estamos preparados para la muerte de un ser querido y un ser tan cercano, tan amado como tu papá, abuelo, en mi caso. Mi abuelita siempre estaba conmigo en la casa. Ella me ayudaba a hacer las tareas, aunque ya por su edad entendí después de muchos años que no tenían paciencia con una niña que de pronto en su momento era insoportable, ¿no? Pues estaba aprendiendo a vivir, quería jugar, quería divertirse, pero no tenía con quién. Siempre esperaba las vacaciones para irme a casa de mis primos, que vivían en Bogotá, la capital. Estudié mi primaria en un colegio que era privado. Sin embargo, cuando pasé a la secundaria me pasaron a un colegio público. ¿Cómo es en tu infancia estar viviendo con tus abuelos, estar en una escuela en donde todos los niños están en presencia de sus padres? Para mí fue muy confrontativo, pero sobre todo lo sentí en mi secundaria. Porque en mi secundaria habían eventos en la escuela, habían actividades, habían entrega de notas y yo nunca estaba con mis papás, ni siquiera mis abuelos iban. Pero yo no tenía la voz o el derecho, se podría decir, en ese momento, de decir ¿y por qué no vinieron? ¿Por qué no estuvieron acá? Siempre se lo preguntaba a mi mamá. ¿Tu mamá qué presencia tenía en tu vida y tu papá? ¿Los biológicos? Hoy por hoy, mi mamá también es uno de los grandes amores de mi vida. Mi papá también. A mi papá, te podría decir que lo conocí a mis 26 años, que fue cuando me casé, decidí que mi papá me entregaran el altar por el simple hecho de ser mi papá, aunque mucha gente no estuvo de acuerdo. Porque me decían una cantidad de cosas que yo las sé, por supuesto, pero creo que la sanación me ha llevado a eso, a decirle, papá, es que tú me diste la vida, quiero que me entregues junto con mi abuelito, que también es mi papá. Es que es increíble, por más dolorosas que sean las experiencias de las personas con las que nos toca nacer. Total. Son tus padres. Totalmente. Así de simple. Son tus papás, hasta el día que te mueras. Y cuando naciste y cuando toda esta parte de la educación que tenían tus abuelos, ellos estaban en otro tema, en otro rollo. Yo recuerdo que mi papá esporádicamente como que tenía apariciones en la casa. Siempre hubo tema porque económicamente hablando, pues nunca me apoyó. De hecho, hubo un tema en mi infancia en donde querían obligar a mi papá, casi casi, pues por el Estado, por una demanda, pues de que me pasara mensualmente un dinero. Pero yo muy chiquita, yo recuerdo que le dije a mi mamá, yo no quiero eso. Pero ¿por qué lo tenemos que obligar a hacer algo que él no quiere? Y no era porque yo estuviera muy bien en ese momento, ¿no? Pero vivía con lo justo y lo necesario, no necesitaba más. Te voy a hacer una pregunta, porque es una pregunta muy importante, a lo mejor hasta lo que eres ahora, Natalia. ¿A qué soñabas cuando eras niña y estabas en tu soledad? Ante todas las circunstancias que estabas viviendo a tu alrededor, ¿qué visualizabas en tu vida? Ay, quería ser alguien importante, quería importarle a alguien, quería que alguien escuchara mi voz. Siempre lo busqué por muchos lados en mi casa, pero sentía que no era escuchada. Eso me frustraba muchísimo. Pues era tener a mis papás, que ni siquiera mis papás me escuchaban. Mi papá no estaba, mi mamá tampoco estaba. Además, nunca sabía dónde estaba mi mamá. Pero luego lo supe, también estaba trabajando, también estaba haciendo sus cosas. Fue mamá muy joven, ¿no? Entonces digo, pues también tenía su derecho de hacerlo. Y pues me dio la oportunidad de estar con mis abuelos, que hicieron lo mejor que pudieron hacer. Fíjate cómo está conectada tu infancia, eso que estabas viendo, visualizando. Yo le digo a la gente a qué jugaban, porque cuando no es tanto el juego del niño cuando está en su soledad, sino lo que está visualizando de lo que viene a ser a la vida. Creo que es la mejor conexión que tenemos con nuestra esencia, es nuestra infancia, que es lo más puro. Y es donde imaginamos el mundo que queremos para nosotros. Y cómo ahorita, después de todos los años que han pasado en tu vida, que me los irás platicando, eres una mamá presente, eres una mamá amorosa, con un matrimonio estable, con una situación de interior en constante trabajo, y eres una figura pública. ¿Te fijas cómo se va conectando? Y eso es precisamente lo importante del ser humano. El que cuando se pierde de todo esto, de esta situación a la que viene a la vida, va conectando por diferentes circunstancias hasta llegar a tener plenitud. Que ese es precisamente el conectar nuevamente con nuestra esencia. Qué bonito lo que dices. Tienes toda la razón. Porque en mi infancia fui una niña muy soñadora. Muy soñadora. Ante la circunstancia que estuvieras viviendo, el sueño nunca acaba. Nunca. Porque es la esperanza. Es inagotable. Es una energía inagotable. Es una energía que te entusiasma. Por ahí dicen que cuando te sientes entusiasmado, te sientes tocado por Dios. Y siempre lo sentí cuando, o lo he sentido a lo largo de mi vida. Siempre. Él está aquí mismo con nosotros. Totalmente. No me cabe la menor duda. Y las cosas que suceden son para eso, precisamente. Secundaria complicada, que es cuando te das cuenta que la ausencia de tus padres te empieza a afectar muchísimo. Sí, que me está pegando muchísimo. Y la relación con mi abuelita se empieza a poner muy complicada. Siempre fui una niña muy casera. Poco me gustaba salir. Muy tímida, muy insegura. Justo por todo eso que viví en mi infancia. ¿No? No me gustaba ni siquiera salir a la tienda. ¿Qué miedo tenías? Tenía muchos miedos. Era temerosa con la gente. Me producía miedo que me vieran. Ser vista me provocaba temor. Y me parece muy curioso que me dedique a hacer todo lo que hago. Se lo digo a mi marido todo el tiempo. Creo que a lo largo de mi vida siempre tomé esas decisiones que me llevaron a trabajar y a superar todos esos miedos. Y aquí sigo. Totalmente. Es que esos miedos, yo creo que ahorita que estás mucho en tu interior, en todo lo que estás procesando, vuelvo a lo mismo. O sea, la tristeza, los miedos, las inseguridades y todo. Cuando realmente las hacemos conscientes en un momento de nuestras vidas en que podemos visualizar lo que realmente nos afectaba, es cuando empezamos a evolucionar y es cuando empezamos a crecer como seres humanos. El problema es cuando te quedas ciclado en todo este tema y que nunca sales. Tú pudiste ser siempre una víctima que creció sin padres o sin presencia de padres y que tuviste muchas inseguridades y no estar ahorita aquí en una entrevista. Lo tengo claro. Entonces, yo creo que cuando suceden situaciones en nuestra vida que son parteaguas en nuestra vida, tenemos únicamente dos caminos. O ser víctimas y estar arropados siempre sobre lo que nos pasó. O ser superhéroes. Y sacar de todo lo que nos pasa nuestros mejores talentos y fortalezas para poder crecer. Definitivamente. Y creo que estoy como una superhéroe. Eso que dices me llama mucho la atención porque vivo el caso de mi hermano. ¿No? Justo hablando de mi adolescencia, cuando yo tengo 14 años aproximadamente, yo sé que tengo un hermano, pero mi hermano nunca vivió conmigo. Mi hermano vivía con mi papá. O sea, mi mamá se encargó de mí y mi papá de mi hermano. Y seguramente mi papá también hizo lo que pudo. Mi hermano llegó cuando yo era adolescente a casa de mis abuelos. Y mi hermano tomó otras decisiones. Justo desde su rol de víctima. Y lo más triste de la historia es que sigue ahí. Sigue ahí. Y seguramente no ha sido para nada fácil. Lo compadezco. Y pues le pido a la energía más poderosa siempre a Dios que lo ayude, que lo cubra, que lo proteja, que le permita tomar esas buenas decisiones porque al final solo dependen de él. Dos personas con la misma situación, con diferentes caminos. Y eso es lo que nos sucede a todos los seres humanos. Por más que vivamos en nuestra casa con nuestros hermanos, con las gentes más cercanas, a cada quien le toca vivir lo que le toca vivir. Y eso es muchas veces una impotencia para nosotros porque decimos es que quisiera, quisiera ayudarlo. Lo puedes acompañar, pero nadie puede ayudar a nadie. Claro. Más que uno mismo. Totalmente. Y lo hice en mi momento. Fungir el rol de ser mamá. Que no te correspondía. No. Después de muchos años entendí que yo no podía cargar con ese peso porque yo no soy su mamá. Yo soy su hermana menor. Y pues ahora sí que sus decisiones al final lo llevarán a donde él quiera estar tristemente. Exactamente. Y no es una responsabilidad que te corresponda. Así es. Con acompañarlo es más que suficiente. Así es. Y siempre lo voy a estar acompañando. Claro que sí. ¿Cómo sigue evolucionando la vida de Natalia? Pues te cuento que de esos momentos de caos surgen oportunidades extraordinarias, como fue mi caso. De la desesperación que tenía de estar en mi casa porque me sentía una adolescente incomprendida. O sea, ya había vivido esta etapa de niñez con esto que te acabo de platicar. Luego esta adolescencia incomprendida dije, basta. Yo no quiero estar acá. Yo me quiero ir de mi casa. Yo no me quiero quedar en Neiva. Yo no quiero hacer una vida en Neiva. Yo me quiero ir. ¿Cómo? No lo voy a hacer. O no tengo ni idea cómo lo voy a lograr. ¿Qué edad tenías? 16 años. Recién terminaba la escuela. Bueno, la preparatoria dirían acá en México. Pero dije, tengo clarísimo que no me voy a quedar. Y la relación con mi abuelita en ese momento no estaba para nada bien. Entonces eso me motivó para decirlo con mucha convicción y certeza. Pero para mí era indispensable contar con la aprobación de mis abuelitos. Porque eran las figuras más importantes de mi vida. Ellos me dieron luz verde. Te dijeron, ve. Vete. ¿Pero cómo lo negociaste? ¿Qué ibas a hacer si no sabías qué ibas a hacer? El tema era que yo no me quería quedar en Neiva. Yo me quería ir a la capital, a Bogotá, a estudiar. El cuestionamiento de mis abuelos era, pero ¿a qué se va a ir? Allá no tuteamos, allá usteamos. ¿Usted qué se va a hacer a Bogotá? Usted ni siquiera sale a comprar una libra de arroz a la tienda porque es súper tímida. Es súper miedosa. O sea, ¿qué va a hacer en Bogotá? Yo no sé qué va a hacer en Bogotá, pero yo no me quiero quedar. Y la pregunta del millonera, ¿y a qué se va a ir? Entonces yo dije, no, pues a estudiar. ¿Y a estudiar cómo si no hay recursos para estudiar? Sí, claro. Ah, ok. Yo sé que no hay recursos en este momento, pero yo voy a ir a trabajar. Voy a ahorrar para pagarme mis estudios. Y entonces luego cuando lo pensaba bien decía, uy, pero ¿cuánto voy a tener que trabajar para pagarme mis estudios? No. Tenía desesperación por salir de mi taza. Y me daba por bien servida que mis abuelitos me dijeran, váyase. Claro, mi espejo era mi mamá. Todo lo que había escuchado durante tantos años de mi mamá. Mi mamá se voló de la casa a los 15 años con mi papá para casarse. Claro, yo no quería repetir esa historia. Yo quería romper esos patrones. La diferencia era que pues yo no me escapaba con mi noviecito porque mi noviecito tenía. Pero yo quería estudiar en la capital. Ay, luego pasó una historia bien curiosa. ¿Pero tú fuiste? Me fui, pero el tema es que ni siquiera me fui con mi familia. Cuando mi abuelita me dice, listo, váyase para Bogotá. Pregúntale a sus tíos si la reciben en Bogotá. Cuando hablé con mi tía Leonor, mi tía Leonor en ese momento recibió a mi hermano. Entonces mi tía dijo, por más que quiera, pues no la puedo recibir porque pues ya tengo la responsabilidad de su hermano. Mi tío Rodrigo ya tenía sus hijitas, su familia, también era muy complicado. Entonces no tenía quien me recibiera. Entonces en unas vacaciones que estaba con mis primas en Bogotá, en un centro comercial que se llama Centro Chía, conocimos a un grupo de jóvenes, estábamos nosotros en el cine y ellos se acercaron a nosotras. Y bueno, cuando estás en la adolescencia que te preguntas con el otro cómo te llamas, a qué te dedicas. Para no hacer el cuento largo, uno de los niños que estaba ahí se llama Braulio Méndez. Braulio Méndez con su familia, su mamá se llama Consuelo. Ellos me dieron la oportunidad de vivir en su casa, unos desconocidos. Pero tú les platicaste la historia que estabas con tu. En ese momento, en ese momento simplemente nos presentamos, me llamo tal y como no, pues está tímida, como ni hablar me gustaba, como. Y luego de esto, en ese momento se usaba Messenger y por Messenger hablamos y nos conocimos un poco más. Pero nunca hubo un interés como de me gustas, de no, éramos amigos. Y ellos me dieron esa oportunidad. Con las semanas le platiqué mi historia, cuando le dije, ah, ya me voy de Bogotá, me voy para Neiva. ¿Te ibas a regresar porque ya, pues no? Porque pues, claro, pues ya había terminado la escuela, pero mi tío me dijo, pues ya se tiene que regresar a Neiva, ¿no? Ya terminaron las vacaciones. Entonces le dije a Braulio, ya me tengo que regresar a Neiva, pero ¿cómo te vas a regresar? Ahí le conté mi historia. No, es que yo vivo en Neiva, es que yo vine a visitar a mis tíos, es que a mí me encantaría venirme para Bogotá, pero no tengo cómo hacerlo. Le platiqué todo y él me dijo, vente a vivir a mi casa. Y yo sé que suena un absurdo, pero siempre he compartido que Dios ha puesto a lo largo de mi vida grandes ángeles. Uno de ellos fueron mis abuelos y Braulio Méndez con su familia fueron otros ángeles en mi vida. Ellos me dieron otra oportunidad. Ellos me recibieron en Bogotá, pero fue muy loco yo explicarle a mis abuelitos que un desconocido... Exactamente. Además que somos de una ciudad muy pequeña en la que importa muchísimo el que dirán. ¿Qué irán a pensar de que Natalia Valenzuela, nietecita Carlos y Teresa, se vaya a vivir a la casa de un niño que conoció en un centro comercial con sus primas? O sea, eso no tiene ni pies ni cabeza. O sea, es absurdo. Sí, eso no hay explicación. O sea, te vas a ir a la casa de un desconocido. ¿A qué? ¿A qué? ¿Cómo por qué te van a abrir las puertas de su casa? ¿O qué les tienes que dar a cambio? Claro. Entonces se lo compartí a mi mamá en ese momento. ¿Tenías 16 años? Sí. Y le dije a mi mamá, yo me voy a ir de acá. Yo necesito que tú me ayudes. Yo necesito que tú apruebes esto. Yo necesito darles la tranquilidad a mis abuelitos de que yo me voy a un lugar en donde voy a estar bien. Entonces mi mamá se fue a conocer a la mamá de Braulio Méndez y a conocer la casa en donde supuestamente yo iba a vivir. Y me dijo, Nata, sí, te están esperando. Ellos te quieren echar la mano. Ellos quieren que tú estés acá. Y ya con esta información y con esta tranquilidad que me dio mi mamá, yo viajé. Ya. Adiós, Neiva. Adiós, abuelitos, me dijo mi abuelita. La veré. La veré aquí en un mes diciéndome, no, no aguanté. No, 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 no aguanté. Fíjate nada más. Fíjate nada más cómo se empezaron a conjuntar las situaciones. La fortaleza de tu madre, que aunque estaba medio ausente, estuvo en el momento adecuado. Totalmente. El reto de tu abuela, que yo creo que fue más decir te estoy retando para que no regreses. Ay, es que la amo. Claro. Pero hasta que no lo entendemos de esa manera, porque a lo mejor en su momento dijiste, mi abuela no cree en mí y la madre. Claro. Pero lo que realmente estaba haciendo era precisamente insertarte el reto para que por ningún motivo fueras a regresar. Exacto. Es que es justo por eso. Justo por eso. Y lo entendí mucho después. Por eso te digo, se lo debo a todo. ¿Qué razón? A ella, a él, a todo lo que ha pasado en la vida. ¿Cómo es para una niña tímida llegar a vivir a casa de un niño que acaba de conocer el centro comercial? Otra confrontación más. Era una familia muy trabajadora, pero era una familia que también tenía sus modos, diríamos, en Colombia. Braulio era para mí inspirador. Su hermana, en ese momento, era la esposa de unos emprendedores colombianos que tenían, haz de cuenta, que un súper de frutas y verduras. ¿Sí? Era un súper de frutas y verduras, pero muy bien desarrollado el concepto. Era el momento, ¿no?, de ese súper de frutas y verduras. Y él, aunque era el hermano de la esposa del dueño, él trabajaba como empacador. Braulio era de tu edad. Sí, era menor que yo, dos años. Aparte. Aparte. O sea, se llevó a una niña dos años mayor a vivir en su casa. Qué genio, ¿no? Qué bruto. Y fue muy inspirador ver que alguien teniendo esas posibilidades iba a trabajar como empacador y trabajaba los fines de semana cuando no iba a la escuela. Entonces, la primera aproximación a este mundo laboral fue en este lugar. Pero no me podían recibir de planta porque era menor de edad. Y a él sí porque era el hijo de la madre. Y porque era empacador. Porque era empacador y solo trabajaba los fines de semana. Yo quería un trabajo fijo, ¿no? Entonces, Consuelo me llevó a un lugar al cual amo profundamente. Es una franquicia que amo. Es una franquicia de hamburguesas. La de los Arcos Dorados. ¿Puedes decirlo? Ah, McDonald's. No me digas. Oye, yo también trabajé en McDonald's por primera vez en mi vida. Fue mi primer trabajo. Y para mí es la mejor universidad que he tenido. Pues mira, yo también. ¿Qué eras? ¿Cru? Yo fui todo. Fui desde Pitufo. Ayer le decían Pitufos porque andábamos todos con una borrita. Que era el que andaba haciendo todas las hamburguesas. Estaba en el bin. Estaba en las freidoras. Estaba en todo. Él limpiaba la Taylor, etc. Y ya somos dos. Yo también hacía de todo. Entré como anfitriona. La anfitriona es la cara bonita. El restaurante. Pero además de eso, hacía fiestas infantiles. Corría al automac. Estaba en cocina. Era cajera. ¿Qué pesada? Estaba en el lobby. ¡Guau! Fue mi primer gran trabajo de la vida. Podía trabajar porque, aunque no tuviera la mayoría de edad, trabajaba en el día. Después de las siete de la noche, pues ya no podía trabajar. Me pagaban en ese momento, por hora, dos mil cien pesos la hora en pesos colombianos. Eso era bien poquito. Pero a mí no me importaba. Digamos que McDonald's estaba haciendo en su momento una gran escuela para mí. Claro. ¿A qué me confronté? Yo tenía que atender a gente de mi edad. O sea, yo pasaba por las mesas recogiendo tu bandeja. Y no dejé que esas inseguridades y esos temores, esa frustración me ganara. Porque yo decía, pero yo quisiera estar como ellos también. Yo quisiera tener esas conversaciones con mis amigos de la universidad. ¿Y yo cuándo voy a ir a la universidad? Si yo apenas estoy empezando a trabajar y me pagan dos mil cien pesos la hora y apenas me alcanza para subsistir. ¿Y no estudiabas o sí estudiabas? No estudiaba. O sea, ¿era puro trabajo? Puro trabajo. Cuando yo regresé, aquí hago un paréntesis, cuando yo regresé de Bogotá, cuando conocí a Braulio, me fui a Neiva, en toda esta transición de irme a Bogotá, pasaron como mes y medio. En ese mes y medio, mis abuelitos me regalaron un curso de inglés en Neiva. Entonces, eso era lo que yo hacía después de la escuela. Ese curso de inglés tenía una franquicia en Bogotá. Entonces, lo que yo hacía era trabajar en McDonald's y tomar mis clases de inglés. Ok. En ese curso que me habían regalado mis abuelos. Y pues me confronté con eso, ¿no? ¿En qué momento voy a ahorrar lo suficiente para pagarme mis estudios? Pero luego decidí no pensarlo, porque si lo pensaba, pues era inalcanzable en ese momento. ¿Sabes qué pensaba? ¡Wow! Como cajera. Hola, buenas tardes. Bienvenido a McDonald's. ¿Cuál va a ser su pedido? Híjole, me hace cuenta. ¿Me estás...? ¿Te estoy llevando allá? Me estás llevando totalmente. Entonces, tú me decías, quiero tal, 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 extra, queso, bebida grande, papas grandes. Y yo decía, ¡Wow! La gente que viene acá ha de tener mucho dinero, ¿no? Luego veía clientes frecuentes y decía, ¡Wow! ¿Cómo le harán para todos los días venir y pagar un combo que cuesta tanto, ¿no? Porque, pues yo lo comparaba con lo que yo me ganaba. De las cosas más padres de ese trabajo fue que la primera vez que yo probé una hamburguesa a McDonald's fue cuando hice mi O.J., que era la prueba en la que te contratan o no. Y, pues, mi comida la tenía asegurada en el restaurante, ¿no? Entonces, yo comía en McDonald's. Entonces, solo me preocupaba... Yo me robaba muchos nuggets. ¡Ah, yo también! Porque era lo que no te dejaban comer, ¿no? Siempre. Siempre. Y también me robaba los dulces, me los comía de las piñatas, me los comía escondidas. Estamos revelando algo que después nos van a decir, que robamos comida en McDonald's. Ahí estuve un año de mi vida, en McDonald's. Decidí renunciar a este trabajo porque, estando en McDonald's, tuve la oportunidad de acompañar a un primo a un lugar que se llama Casting Moders. Mientras yo trabajaba en McDonald's, él me dijo, ¡acompáñame a este lugar! Y yo, ¡ok! En ese momento, mi mamá estaba en Bogotá. Aquí también te quiero contar que, luego de estar con Braulio y su familia, una temporada en la que me echaron la mano, y fue una temporada que me hizo quererlos, admirarlos como familia, pero también decidir que, pues, yo también necesitaba mi lugar, mi espacio. Entonces, luego de esto, yo me fui a vivir con mi hermano. Una nueva gran oportunidad de vida, porque yo siempre había querido vivir con mi hermano. Pues, si siempre quise tener a mis papás juntos, vivir con mi hermano era un sueño hecho realidad. Entonces, me fui a vivir con mi hermano. Vivíamos en una habitación, los dos. Y mi hermano... Y ya te pagabas tú la renta con lo que estabas. Exactamente. Nos dividíamos los gastos. Mi hermano colocaba la mitad de la renta y yo la otra mitad. Yo lo hacía con mi sueldo de McDonald's y mi hermano con su sueldo de Surti Fruber, que era el lugar donde te digo que la hermana de Braulio... Era el braulio. Todo ese tema. Exactamente. Ellos le dieron la oportunidad de mi hermano de trabajar ahí. Entonces, teníamos los dos nuestros trabajos, vivíamos felices, descansábamos el mismo día. Y resulta que acompaño un día a mi primo, que creció como si fuese mi hermano también, a este lugar que se llama Casting Models. Entonces, en este lugar me dijo una persona, oye, ¿no te gustaría entrar a hacer un curso de modelaje? Yo, ay, pues sí, claro, pues increíble. Pero yo, si tú estás un poquito pasadita de peso, pues claro, comía McDonald's todos los días, ¿no? Pero, pues no importa, como que tienes potencial. Entonces yo les dije, si tengo potencial, ¿por qué no me regalan el curso? Yo no tengo cómo pagarlo. Y me dijeron, no. Porque si te lo regalamos, no lo vas a valorar igual. Me convenció esa respuesta. Entonces, aunque yo sabía que mi abuelito me iba a decir que no, porque era el mundo del modelaje, el mundo del modelaje en su momento tenía una mala connotación. A las modelos se les asociaba con, en mi país, con narcotraficantes, con... Entonces dije, no, ¿y qué va a pasar cuando se lo pregunta mi abuelito? Pues no va a decir que no. Pero no tengo nada que perder. Hablé con mis abuelos y les dije, no, es que fui a acompañar a Cristian Camilo y me dijeron a mí que si yo quería hacer el curso de modelo, cuesta un millón ochenta mil pesos en pesos colombianos. Yo sé que eso era mucho dinero y sé que, pues, ni había para estudiar en la universidad. Ahorita mucho menos me iban a pagar un curso de modelo. Pero mi abuelito me dijo que sí, que iba a prestar el dinero. Entonces me metí a hacer un curso intensivo de modelaje. Este curso era los sábados. Se preguntarán, ¿pero qué es un curso intensivo de modelaje? Bueno, te enseñan desde psicología, protocolo, pasarela, maquillaje. Muy completo. Una cantidad de cosas. Y yo tomaba este curso los sábados. Ocurría algo y es que en el trabajo, pues, el sábado es de los días en los que, pues, más tienes que chambear, ¿no? Entonces hablé con el gerente para ver si me daba ese día como libre para yo poder hacer mi curso. Y esto empezó a generar como cierta incomodidad con mis compañeros. Terminé mi curso. Luego de esto me empezaron a llamar a castings, ¿no? Ni siquiera eran trabajos seguros. Pero haz de cuenta que me decían, tienes que ir a este casting y por hacer una pasarela te vamos a pagar tanto. Yo decía, ¿tanto? ¡Wow! Pero eso es lo que me hago al mes. Entonces, bueno, ¿y si voy? Entonces le pedía permiso al gerente. Ay, ¿será posible que pueda ir a este...? Entonces me dijo, sí, ve. Así unas cuantas veces más. Y dije, no. Ya siento que se está generando más como esta sensación de incomodidad con los... Con el equipo. Entonces, pues, no. Creo que tengo que tomar una decisión, ¿no? O me quedo o me voy. Pero no voy a ser la privilegiada y no, creo que no va por ahí. Entonces creo que tomé una decisión que, pues, en ese momento también me confrontó. Y, pues, renuncié a mi trabajo, pero preferí salir por la puerta grande, salir bien, salir agradecida con todos y, pues, mirar a ver qué pasaba de este otro lado. Pero, pues, de este otro lado, pues, es algo muy inestable. Todos los días no hay castings. Todos los días no quedas en esos castings. Pero cuando hay, recuperas los dos veces. Claro, pero además trabajas, pero te pagan... No hay mismo. No te pagan al mes, no te pagan a los dos, te pagan a los tres meses y eso. Si nos están viendo en este momento personas que se dedican a esto, ellos entenderán de qué les estoy hablando. Entonces es como si tuvieras un ahorro programado. Yo lo veo un poquito como que te estabas volviendo empresaria. Yo creo que sí. ¿Por qué? Pues, porque obviamente es sub y baja, sub y baja, pero estás creando una carrera. Totalmente. Pues, en esa agencia de modelaje, después de algunos años, me hicieron la propuesta de ser Miss. Entonces, pues, la verdad, yo nunca visualicé ser Miss. Pero yo recuerdo que en mi casa, pues, yo crecí con las novelas, las novelas mexicanas, además. La del airecito, uf, entrañable en Colombia, imagínate. ¿Cuál del airecito? La de los milagros. La de la rosa. La de la rosa. Claro. En Colombia está muy marcada, digamos que todo este tema de las telenovelas mexicanas. O sea, es la cuna de las telenovelas México. Entonces, yo crecí con todo esto, con esos estereotipos de mujeres perfectas, inalcanzables. Veía a los reinados de belleza, pero pues jamás me vi ahí. ¿Sabes por qué? Porque uno sentía que no tenía los recursos, pero además me sentía insuficiente. Entonces, pensaba que no era mi lugar. Cuando me lo dijeron, pues, dije como, guau, si me lo están diciendo a mí es porque hay algo. Pero también empiezo a vivir otra historia muy bonita porque en Colombia es muy importante el ser Miss de tu estado. Y por lo regular esto pasa con las niñas, que son hijas de familias apoderadas, adineradas. Niñas que tienen apellido. Y cuando yo me fui a inscribir al concurso, luego, luego me dijeron que tenía que retirarme porque se iba a inscribir a alguien más y con ella no tenía nada que hacer. Y entonces ahí empezó como a apoderarse de mí esta palabra injusticia, ¿no? Pero ¿cómo si estamos empezando en esto, empezamos de esta manera tan mal, no? ¡Qué injusto! ¿Cómo me dices que me postule, pero que ya no porque se va a postular a alguien más que va a ganar, pero si ni siquiera ha empezado la competencia? Entonces, ¿de qué se trata esto? Ya luego lo entendí. ¿Te fijaste que se te quitó la timidez para empezar a ver por ti? Pues ahí empecé. ¿Verdad? Ahí empecé. Y me esperé. Me esperé un año. Y luego me postulé. Y contra todos los pronósticos, todos, gané. Y fui señorita Huila 2010. En mi país. Aclaración. ¿Qué tal? Imagínate nada más la niña que no hablaba, que le daba pena ir a la tienda, que no se demostraba, etcétera. Fíjate cómo, por eso es tan importante platicar este tipo de historias, porque realmente todas tienen, todos tenemos oportunidad de poder hacer lo que realmente queremos hacer. Pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para lograrlo. Y si te cierre la niña, ¿cómo? Y si te cierran la puerta, vuélvelo a pedir otra vez. Y esa es la historia de tu vida. Fíjate cómo fuiste siempre teniendo ese tipo de confrontaciones, que cada confrontación te iba dando un crecimiento personal. Y ibas preparando lo que eres ahora. Y eso que estás platicando me permitió tener otro tipo de relación con mi abuelita. Nuestra relación cambió. También cada una, desde su trinchera, tener su espacio nos permitió percibirnos diferente. Nos percibió y nos permitió amarnos de otras cuantas formas. Porque es que puedes amar de distintas maneras. Lo que te toca amar en cada momento. De acuerdo. ¿Cómo llegas a México? Después de esta gran oportunidad que fue el reinado nacional de belleza, que fue en el año 2010, tuve la oportunidad de ir a Miss International a representar a mi país en el año 2011, en Shendu, China. Otra gran experiencia que me regaló la vida. Esta plataforma del reinado, viajar, salir del país, tener pasaporte. ¡Wow! O sea, una niña... No podías ir a la tienda de ver si fuiste hasta China. No, imagina. O sea, esa niña de Neiva, que quién eres tú, cuál es tu apellido. ¿Tú en qué parte del mapa naciste? O sea, eso que te estoy diciendo, esto es real. Hay gente que es muy despectiva. Y te puede hacer añicos. Y seguramente me lo hiciste... Por eso te decía, me sentía... Pues era un cero a la izquierda. Pero creo que todo eso lo supe canalizar. Y entonces... Ahí está la respuesta. Saberlo canalizar. Porque siempre nos van a ver gente que nos quieren joder. Pero ¿cómo te pega? Exacto. Y eso es precisamente el que te haga evolucionar o el quedarte estancada. Y ni madres. Y ni madres. Porque es que el luchar no ha sido de ahora, ha sido de siempre. Y todos lo hacemos. Cada uno desde su trinchera. Pero, como te digo, fue una gran oportunidad. Siempre me he considerado una mujer revolucionaria. Y cuando fui a todo este tema del reinado, como que muchos medios de comunicación me postulaban como la señorita Colombia. Señorita Colombia, señorita Colombia. Va a ganar Huila, va a ganar Huila, va a ganar Huila, va a ganar Huila. Y todo era como demasiado grande. Yo sentía que yo no estaba preparada para eso. Yo no me gané la corona de señorita Colombia. Pero me gané el corazón de todos los colombianos. Eso. Y te puedo decir que hoy por hoy voy a Colombia o voy a mi ciudad. Y hay conexión porque fueron momentos muy bonitos. Nunca en la vida había pasado que Huila tuviera a una candidata tan fuerte en el certamen nacional de belleza. Entonces fue un boom, ¿no? Y el boom de la niña de la que pues nadie creía en ella, ¿no? Entonces era como, wow, ¿qué es esto que está pasando? Mi título en ese momento fue de primera princesa nacional de Colombia. Cuando yo me gané ese título, digamos que lo que sucede es que tú, junto con las cinco finalistas, tienes que viajar por todo Colombia haciendo labor social. Y pues eso suena padrísimo, ¿no? Pero, pues yo, ¿de qué iba a vivir? Si tengo que viajar y tengo que hacer labor social, pues honestamente, ¿de qué voy a vivir? Entonces hablé con el director en su momento y le dije que yo renunciaba a mi título. Por eso que te estoy diciendo. Y me dijo que no. Es un concurso muy conservador. Que eso no podía pasar en el reinado. Que él se iba a encargar de conseguirme una chamba. Tienes palabra, Raimundo. Imagínate que tuve la oportunidad de hacer un casting para una televisora en Colombia. No me digas. Pues imagínate, gracias a él. Y quedé en ese casting. Y entonces, durante un tiempo, fui la conductora del programa Con Más Estilo del País. Así era como lo llamaban en su momento, ¿no? Imagínate la niña de Neiva en chancla. Ahorita sea parte del programa Con Más Estilo. Ajá, exactamente. Fue una gran oportunidad para mí. ¿Y en tu vida habías conducido algo? No, en mi vida, en mi vida, ¿no? Y resulta que en ese canal, en una oportunidad, me hacen una propuesta actoral. Me dicen que si quiero ser la protagónica de una novela que se va a llamar El Día de Mi Suerte. Y entonces digo, como yo, protagónica, pero yo no soy actriz. Y me decían, no, no importa. Pues, como que me dieron sus argumentos. Argumentos, pues, muy padres que te suben el ego. Pero también luego he compartido que siempre he tomado los caminos más largos. Dije, no, muchas gracias. Si vieron eso en mí es porque hay algo. Entonces, ¿y si me preparo como actriz? Pero, ¿y si me preparo como actriz? No aquí. En el país donde se forman los actores más chingones de las novelas. México. Y, bueno, y para irme a México, ¿qué tengo que hacer? En esta agencia de modelos que te platiqué, en esa agencia estuve toda mi vida. Siempre trabajé con esas personas. Personas honestas, trabajadoras. Y Nelson Rodríguez se vino a México. Y empezó a tocar puertas. Y resulta que me dijo, hija, siempre me ha dicho hija. Me dijo, hija, existe la oportunidad de que te vengas a estudiar, si es lo que quieres, a una escuela de actuación. En la cual te van a pagar por estudiar y, pues, ya quedarías en la televisora. Yo, ¿en serio? Listo, me voy. Saquemos los papeles. Y, pues, ya miramos qué pasa. En ese momento sacamos el FM3. Me vine a México. Todo salió muy rápido. Como que tenía ojos para ver en ese momento que las señales de la vida era que era por ahí. Pues, porque al final no era una decisión fácil venirme a México. Era, si lo vemos en subtexto, es renunciar a mi trabajo, renunciar a mi casa, a todo lo que tenía y lo que había conseguido desde que me fui a Bogotá hasta la fecha. Renunciar a mi universidad, renunciar a mi familia, renunciar a mis amigos, a todo. Por venir a México a pesar de ceros. Y renunciar a tu país. Y lo hice. Y lo hice y me vine en agosto, en ese momento me vine con mi novio, que es mi actual esposo. Y... Y me dijo, vámonos. Sí. Nos vamos. Apoyo. No me gustan las mentiras. No me gustan. Y te puedo decir, y lo digo abiertamente, en ese momento mentí en mi vida. Para yo renunciar a mi trabajo, yo mentí. Y yo dije que renunciaba porque me había salido una gran oportunidad laboral para venirme a México. Pero eso no era cierto. En ese momento. En ese momento. Entonces no mentiste. Estaba segura que te iba a pasar. Era venirme con una mano adelante y la otra atrás, sin saber que iba a pasar. Pero lo intentamos. Y pues el hecho de que mi novio me acompañara en ese momento, pues fue esencial para mí. No hubiese sido posible sin él. Y trabajé como modelo mientras llegué, me acomodé, mientras tenía este casting, para llegar a esta televisora. Lo presente, me sentí súper bien, me sentí segura. Y no pasé. No pasé. O sea, el sueño de haberme venido se había quebrantado. Pero luego me enteré que había otra televisora que tiene una escuela que se llama El Cefat, que es la escuela de actores más chingona de Latinoamérica. Su director es Raúl Quintanilla, coordinada por Moira Menéndez, la escuela de TV Azteca. Me escribí por internet, como cualquier cristiana, me hablaron al casting, quedé en el casting. Es una escuela que en su momento te pagaba por estudiar. Y pues ahí terminé mis estudios como actriz. Y ahí sí pasaste. Y ahí sí pasé. ¿Cuál es la diferencia de lo que tú hiciste a muchas personas que se quedan con ganas de hacerlo? Porque hay muchas chavitas que no la hacen, que se quedan en el... O sea, ¿cuál es el secreto? Que aún sintiendo miedo, aún sintiéndote insuficiente, aún sintiéndote insegura, aunque tu mente te hable y te diga y te trate de convencer de cosas que no son, tú lo intentes. Y como bien lo dijiste, lo peor que puede pasar es que no pase, pero lo intentaste. Y solo tenemos esta oportunidad de hacerlo. Ya cuando te mueras, ¿qué? ¿Ahora es cuándo? Yo creo que la mayor frustración de cualquier persona es quedarse en el intento y nunca intentarlo. Y lo que hiciste tú es nunca quedarte en el intento. Porque me imagino que ha sido frustrante el que en la primera parte de tu aventura en México hayas fracasado. Porque no pasaste. Te pudiste haber regresado. Estuve a cinco minutos de hacerlo. ¿Y no escuchaste la voz de tu abuela? Aquí la espero. Aquí estaba, como un parlante. Es que yo creo que ese es el común denominador, que todos tenemos ese pete grillo que nos está diciendo continuamente, no lo vas a lograr. ¿Para qué lo logres? Porque es una influencia positiva ante una situación negativa. Sí, era como, no me voy a regresar. Es que no me voy a regresar. Pero hice todo lo que hice para esto. Yo podría decirte que en ese momento viví una etapa de depresión en mi vida. No me gusta esa palabra. Pero sí, sí tuve una depresión. Es necesaria, sí. Sí. Fue como haber renunciado a todo para esto. Fíjate que si partes la palabra depresión en dos, depresión es depresurizar todo lo que venías cargando para poderte preparar para lo que viene. Y la gente lo ve mal. Es que no puedes tener una depresión. No puedes estar deprimida. O no puedes estar deprimido. Acepta esa depresión. Trabaja en lo que tienes que trabajar. Analiza por qué llegaste ahí y fortalécete para lo que viene. Es lo que te digo. La tenemos como un tabú. Ni tristeza, ni depresión, ni nada que huela a llorar ni a sentirte mal. Ay, entonces es pura felicidad la vida. Yo creo que ambas las tenemos que vivir intensamente para poder. Se vale. Definitivamente. Yo creo que la vida que te ha tocado vivir en Azteca ha sido muy conocida por toda la gente porque aquí te diste a conocer como grande. ¿Cuál ha sido la etapa dentro de tu carrera que más satisfacción te ha dado? Ay, yo... A mí tampoco me gusta ser barbara. No me gusta. Pero yo amo a TV Azteca. Esa empresa ha puesto el pan en mi mesa durante ocho años de mi vida. ¿Qué llevas viviendo aquí en México? Llevo 11 años. Pero desde que ya tuve un proyecto en TV Azteca, digo, más allá de la escuela, me permitió ser actriz, formarme como actriz, graduarme como actriz. Entonces, estando en la escuela, tuve la oportunidad de conducir un programa para Colombia, coproducido por TV Azteca. Imagínate. Se llamó Escape Perfecto. Lo hice con Julián Román. Además con un artista que yo lo veía desde chiquita en la televisión y pude co-conducir con él. Actualmente está en la ira con Marco Antonio Regil. Y era como, wow. Mis abuelitos me podían ver en Colombia en ese programa, grabado desde México. Tuve la oportunidad de estar en su momento en Venga el Domingo. Los productores de ese programa me dieron la oportunidad de cubrir a Tania Rincón mientras fue a tener a su hijo. Esa fue una gran oportunidad también en mi vida, estar en Venga la Alegría, el matutino de TV Azteca. Tuve la oportunidad de ir a Xatlón, un reality para atletas, deportistas de alto rendimiento. Ya tuve a Cano Martela. Es decir que no era un reality para mí. Pero tuve la oportunidad de estar ahí en su primera generación. Y fue una oportunidad de vida realmente entrañable. Pero lo más padre de ese reality, más allá de descubrir todo lo que descubrí estando allá adentro, fue sentir la empatía de la gente mexicana conmigo, con esta colombiana. Porque en esa primera temporada el público te salvaba. Y a mí me salvaron muchas veces. O sea, yo me puse ahí muchas veces con personas que son muy reconocidas aquí en México. Personas que tienen una gran trayectoria aquí en México. Y yo decía, no, pues si me ponen al lado de esas personas, obviamente me van a sacar a mí. Porque, pues, ¿yo qué? Y saliste porque te lesionaste, ¿no? Y salí porque me lesioné. Entonces fue como salir con el corazón llenito de felicidad, de recibir todo ese amor del público que nos estaba viendo. Y luego de esto, tener la oportunidad de hacer muchos especiales para TV Azteca. Los MTV Meow, los Billboard, los Oscars. Ir a los Oscars incluso embarazada de mi hijo. Pero tú me preguntabas, ¿cuál ha sido ese gran momento dentro de la televisora? Y te voy a decir. Ese gran momento fue cuando una pandemia nos pegó a todos a nivel mundial. Cuando yo con el sueño de regresar a trabajar después de haber parido a mi hijo, me dijeron, no podemos continuar con este contrato. Ese ha sido mi mejor momento. Y me costó muchos meses entenderlo. Porque, nuevamente la palabra, me confronté con muchas cosas y le metí corazón. Al final esto es una industria, yo la respeto, hago parte de. En ese momento no la entendía. ¿Pero por qué es el mejor momento? Porque un día cambiando pañales, se me escurrieron las lágrimas y dije, wow, no cambio este momento por nada en mi vida. Tener la oportunidad de estar en esta etapa tan esencial con mi hijo. De verlo crecer día con día. De verle ese primer dientecito que se le asomó. Luego ese segundo. En cada etapa. Cuando ya comió sólidos. Cuando ya gateó. Cuando ya empezó a caminar. Ese ha sido mi mejor momento dentro de la televisora. Porque me fui. Para ser mamá. Para ser mamá. Y luego cuando sentí que mi criatura ya estaba medianamente grande. Ya iba a la escuela. Nuevamente levanté la mano. ¿Volviste a pedir? Y toqué la puerta en muchos lugares. Muchos lugares. Porque soy actriz. Y aún no ejerzo como actriz. La vida siempre me ha llevado hacia la conducción. Pero levanté la mano cuando me enteré. Que el que era mi jefe ahora era jefe de todo el canal. Y dije, wow, esto es otra señal. Y le escribí a Adrián Ortega. Y le dije, quiero que me des una oportunidad. No me importa empezar de cero. No me importa empezar de abajo. En lo que me pongas. Estoy dispuesta a hacerlo. Y me dio la oportunidad de ir como invitada a algunos programas. Ni siquiera como conductora. Como, hey, ¿eres tú? No. Presenté un casting. Y ese casting, en este nuevo regreso, me dio la oportunidad de estar hoy por hoy en un programa que se llama Venga la Alegría Fin de Semana. Un programa que se graba en vivo y en directo los fines de semana. Un programa que en fin de semana, pues, estoy trabajando. Pero lo veo como una gran oportunidad de desarrollarme profesionalmente hablando. Porque pensé en su momento, pero, ¿y mi familia? No, pero si el fin de semana está mi esposo, está mi hijo, ya no voy a estar con ellos esta parte del día. Pero también me lo quise regalar a mí como mujer. Porque yo también necesito desarrollarme en esta parte. Es primordial para mí. Y los atiendes el tiempo que te... Totalmente. El balance, ¿verdad? Totalmente. Entre semanas sigo haciendo mis cosas, mis proyectos personales, mis prácticas de yoga. Y los fines de semana estoy en este programa, echándole muchísimas ganas. Y siendo mi mejor versión, o por lo menos en este momento, en el que la vida, pues, me pone una prueba más. La partida del gran amor de mi vida. Yo creo que el cambio de lugar, Natalia. No la partida. Porque si ya es conectado a ella. Y a lo mejor cuando encuentres esa conexión y cuando la tengas clara, entonces la vas a tener siempre a tu lado. Porque de cierta manera la tenías lejos. Ahora es lo mismo. Espiritualmente la tienes más cerca que nunca. Así es. Estoy en esa transición. Así es. Natalia, muchísimas gracias. A ti. Qué historia tan bonita la que nos acabas de platicar. Y por eso a mí me gusta mucho entrar en lo que es antes de ser la persona que mucha gente no conoce. Y vaya que te la has, como le dicen aquí en México, te la has pelado. ¿Te la has pelado? Sí, para lograr todo lo que has logrado hasta ahorita y ser quien eres. Gracias a ti por el espacio. Te vamos a regalar algo que creo que te va a llegar al corazón. Y es tu canción. Te vamos a cantar tu canción improvisada en este momento de la historia que me acabas de decir. Ok. Vamos a ver. Mi querido panda. Vente. Mi querido panda. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muy bonita la historia, Natalia. Aquí estamos. Mucho gusto, panda. Una historia de muchas, de muchas gracias. Oye, gran nombre. No, hombre. ¿Por qué panda? No, grande es. Por eso le dicen panda. ¿Por qué tú no me estás diciendo? Es que eres apapachable, panda. Sí, por eso le decimos panda. Yo lo conozco desde más de 35 años. Fuimos compañeros en la prepa. Y me dicen panda desde la secundaria. Desde 13 años de edad. Siempre he tenido la forma. Te quedaste panda. Siempre ha tenido su cuerpecillo de panda y ahora es pandota. ¿Pandota? ¿Pandota qué? Sí, sí, sí. Totalmente. Y si hago algo ahí ruido, me dicen, eh, pandejo. Ah. Dale pues, mi querido panda. Listo. A ver. A ver. A ver. En un pueblito chiquitito, en un país grandotote. Natalia. Natalia nació y siempre soñó la vida pasada, no muy acertada, con su abuela y su abuelo creció. Ella quería que la gente la valorara, pero una voz de expresión. Y como crecía, ella descubría que algo, algo se vendría, viendo las cosas tímidas. Se iba fortaleciendo y tomando seguridad, hasta que un día dijo, ya no quiero estar aquí. Voy a Bogotá a descubrir, a salir, a intentar volar, sin saber hacia dónde va, eso era lo que él esperaba ya. Su primer ángel llegó, braulio un amigo que se encontró, y la invitó a vivir por ahí. Lo inexplicable pasaba, porque ella lo pedía. Y así su vida cambió, todo lo que él imaginó, empezó a pasar, a transformar. Y ahora, ¿cómo le iba a hacer? Trabajar empezó Natalia, en McDonald's, su primera experiencia, para hacer lo que quería. Con su hermano se encontró, y vivió, y aprendió, y ella no paró. Al certamen se metió, imagínense, la niña tímida, ahora modelo es. Y aunque la cerraron la puerta, perseveró, y al siguiente año, simplemente ganó. Su vida cambió. Un día, te imaginaste, y dijiste, quiero ir a México, donde están los artistas más chingones. Donde se hacen las novelas que todos vemos en Colombia. Y una vez más, te la aventaste. Llegaste, te diste, obtuviste. Y cuando viniste, la primera parte de tu vida, simplemente no se dio. Porque la primera televisora, fracasó. Con tu novio de la mano, con los sueños por delante. Con tu abuela, diciéndote, acá te espero. Nadie te venció, Nachaliata. Y después del camino, se te volvió a abrir. Con azteca. Y no es anuncio, simplemente fue lo que te tocó hacer. Ahí empezó tu historia. Te metaste a estudiar. Hiciste lo que tenías que hacer para lograr. Y para poder trascender. Tu vida empezó en México. Aquí tuviste tu hijo, que te enseñó a ser mamá. Y sobre todo, a balancear y a valorar lo que realmente importaba en tu vida en ese momento. Tu mejor experiencia fue precisamente el que te quitaran el primer contrato. Para poder realmente empezar el contrato con tu familia. Con tu hijo, con tu marido. Eso cambió. Y en este momento estás. Completamente inmersa en ti. Trabajaste en ti. Trabajaste en interiorizar. Y en terminar de analizar que la vida que te fue dando Dios. Era precisamente para ir subiendo cada escalón. En cada confrontación. Porque has sido una mujer. Que su confrontación lo ha llevado a ser lo que es ahora. Y en estos momentos. Tu abuela se fue. Uno de tus más fuertes amores. Pero desde arriba te está viendo, Natalia. Y te lo puedo asegurar. Con ese amor. Que desde niña te crió. Ahora te toca estar en una conexión. Diferente. Que al no tenerla presente. Siempre la tendrás. En tu corazón. Gracias. Vive en mí. ¡A ti! ¡Esta es tu historia, Natalia! ¡Ay, pandita! ¡A ti! ¡A ti! ¡Esta es tu historia! Gracias.